y bueno, el centro de rehabilitación tiene un formato de trabajo donde nosotros tenemos semanalmente una reunión con todo el equipo donde se presentan todos los pacientes, tenemos ateneos donde se preparan los casos tenemos talleres de capacitación para las áreas específicas de cada uno y de hecho lo hacemos semanalmente este tipo de actividad o sea, el fin es atender un grupo de disciplinas a un paciente conociendo desde todas las áreas la totalidad del paciente o sea, por más que un paciente reciba una u otra terapia nomás el resto de las disciplinas conocen el problema del paciente y aportan a la mejora del tratamiento, a la mejora de la calidad del tratamiento del paciente ¿Esto se hace en forma gratuita? El centro de rehabilitación funciona con pacientes con obra social pacientes que van desde IAPO, PROFE, a pacientes tenemos un cupo de pacientes que son gratuitos el cupo ese es un cupo limitado por cada cantidad de pacientes que tienen una obra social y se puede pagar prácticas a pacientes en forma gratuita es porque necesita autosostenerse, ¿no es cierto? o sea, son muchos profesionales trabajando y son horas de terapia entonces cuando nosotros reunimos una cantidad de pacientes de los cuales se puede obtener lo que es la paga de su tratamiento esto se distribuye también en retribución a pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura brindándole la terapia que requieran de manera gratuita o sea que tenemos un cupo de pacientes que reciben atención por obra social y otros pacientes que han sido integrados sin ningún tipo de cobertura mediante esta modalidad ¿Es solamente de San Carlos o este servicio se extiende a la región? No, este servicio está extendido a la región hay muchos pacientes que son de todo el área de influencia de San Carlos, o sea, San Pereira, Santa Clara, Las Tunas, San Agustín o sea, tenemos de todos, incluso de Coronda, de Irigoyen de otras localidades que por ahí no pertenecen a la conocida área programática de salud acá pero que sí entran o están muy cerca del próximo departamento y tienen su rehabilitación acá Esta cuestión de la ampliación habla del crecimiento y seguramente de lo que van a seguir creciendo en el correr de los años ¿Qué expectativas tienen ustedes a futuro con este aspecto en particular de crecer en lo que es en la comunidad y en la región? Y bueno, las expectativas son grandes o sea, nosotros cuando lo planteamos no pensamos que íbamos a tener la demanda que después tuvimos o sea, de hecho se planteó en base a una demanda existente, ¿no? pero cuando ya empezamos a trabajar vimos que la demanda era aún más grande de la que nosotros mismos habíamos pensado en su momento entonces eso nos fue superando y nos fue pidiendo también un crecimiento tanto en lo profesional, o sea, la cantidad de profesionales y de personas que empezaron a incorporarse al equipo con el que habíamos arrancado personal calificado, o sea, gente de afuera que trabaja sobre disciplinas neurológicas que está especializado en su disciplina en lo neurológico estrictamente y lo edilicio obviamente nos obligó a ampliar espacios a generar espacios un poco más, te diría, más modernos y adecuados al tipo de patología que empezamos a atender y a las patologías que nos fueron requiriendo la asistencia de hecho en el último tiempo, o sea, nos hemos incorporado nosotros nos categorizamos como un nivel 2 en el centro de rehabilitación y tuvimos que incorporar hasta todo lo que es la instrumentación para respiración o para socorrer a pacientes con problemas respiratorios contamos con enfermería permanentemente en los horarios en los que el paciente está en rehabilitación, todo eso nos puso a trabajar de una manera más seria y teniendo casi todos los recaudos posibles pero obviamente seguimos aprendiendo día a día y tenemos que seguir creciendo día a día